¡Uh! ¡Chiu! ¡A la primera! Y... ¡Me voy a comprar! ¡Uh! ¡Chiu! ¡A la primera! Y... ¡Me voy a comprar! Buenos días, familia. Sí, tengo un pijama de ulicón. Se me han pegado un poco las sábanas, pero no pasa nada. No sé si viste el vídeo que subí ayer a YouTube, ¿vale? Donde hablaba un poquito, pues, de cómo hacer unas tortitas, que hoy me las estoy haciendo otra vez. Tengo que decir que en el vídeo de YouTube las que salen son de chocolate, ¿vale? Pero no solo hay disponible de chocolate, hay de más sabor. Está el vainilla, el coconut y el chocolate. En este caso yo me las he hecho de vainilla y le he echado además un chorrito de leche. Todos mantienen los beneficios, ¿vale? Lo único que cambia es el sabor. Además, te lo puedes tomar como desayuno, como merienda, como media mañana, batidos después del entreno, ¿vale? Porque eso es un polvo que simplemente se mezcla, pues, con huevo, con agua, con leche, con lo que más te guste. Os voy a dejar el link de la web... De la web no, de la web. Que estoy un poquito pesa. Os voy a dejar el link de la web para que ustedes mismos podáis ver todos los ingredientes que contienen cada bote. Eso sí, son 100% naturales. Y, por supuesto, sigue mi código activo, ¿vale? Normalmente tengo un Lola10, pero sigue activo el Lola15, que es un 15% de descuento en cualquier producto que compréis por la web de Fitbia. Bueno, y después de este maravilloso desayuno, tendré que arreglarme estos pelos. Tendré que convertirme en una persona adulta. Porque el 26 de noviembre cumplo 29 años. Ahí lo dejo. Y que si por lo que sea me queréis regalar, pues, yo qué sé, un coche, una casa... O sea, algo así normalito, me escribís por privado que yo os digo dónde mandar el dinero, ¿vale? Bueno, a ver, evidentemente era broma. Pero vamos, que con un vieja de Inela me conformo. Buenos días. A pesar de mi ignorancia, el tiempo que duraba y la distancia, yo sé que tú me extrañas. Y a pesar de los engayos que... Bueno, pues ya me han llegado mis zapatos de Ego, que pedí unas botas. ¡Guau! Son divinos. Este jueves los voy a estrenar. Y así. Y a veces. No puedo ni subir las escaleras, ¿vale? Tengo el culo que parece de otra No me voy a dar entrenamiento que me ha puesto la graciosita de Minerva Bueno, como hoy estoy yo simpática Les voy a enseñar la ensalada que me voy a hacer, ¿vale? Porque hay mucha gente que no cena o que cena un yogur Y eso es malísimo Igual que la gente que no desayuna Tu cuerpo necesita nutrientes y quemar calorías haciendo la digestión Y para ello vamos a necesitar Un huevo cocido Canónigos Salmón o atún Tomate cherry Alcaparras Anacardos Pepino Pero he puesto un calabacín para disimular porque no tengo Y aceitunas Una aclaración Esta cena no es para bajar de peso ni mucho menos Porque en una dieta se calculan las calorías de todas las comidas del día que vas a ingerir Entonces, en este caso, esta cena es la que yo tengo en mi dieta de ahora, ¿vale? Y como siempre, yo recomiendo que hay que hacer 5 comidas al día, ¿vale? Para que tengamos el organismo todo el rato en funcionamiento Estemos haciendo la digestión Cuando estás haciendo la digestión, estás quemando calorías Por eso es muy importante comer 5 veces al día, ¿vale? Quería comentar una cosa, ¿vale? Estos temas de consejos de... Bueno, pues como lo de ahora, ¿no? Una cena sana Algún ejercicio Yo los doy porque quiero Porque me gusta motivar a la gente En ningún momento me lucro de nada de...